El tiempo, la historia, el amor y el olvido Las noches sin días, los mapas, los ríos Todo lo que prende el fuego se apaga en el mar Las horas perdidas de un pulso divino El canto del viento en el llano extendido ¿De qué servirán los caminos sin dónde llegar? Antes que el daño nos cueste los años que siguen Antes que mañana es por hoy Es por hoy Las playas se olvidan y luego se pierden En los bosques verdes respira el planeta Y todo el silencio se esconde en el humedad Será el horizonte aquel punto lejano Una tierra virgen sin dueños ni amos De nada sirven los caminos sin dónde llegar Antes que el daño nos cueste los años que siguen Antes que mañana es por hoy Esta es nuestra isla y defendemos su paisaje Ya desde Chulengo llevamos sur como equipaje Crecimos con el viento empujando las espaldas Y el frío de la nieve agrietándonos la cara Nuestra isla del tesoro está escondida al fin del mapa Somos el borde del borde Somos el hielo, el fuego, las nubes, las cumbres Y la oscuridad del mar Todo eso es esta isla Todo eso y mucho más Las planicies de los Yelknam Los Yaganes y el canal La península habitada por las luces y los haush Canelos, turbales y sendas ancestrales La historia del planeta es presente en mi lugar Aquí en donde el clima se vuelve una agonía Hubo hombres guanacos y mil noches sin días Hubo mujeres canoeras, hubo mártires y piratas Acá Jimmy Baton se convirtió en patria La península convive con las orcas y los lobos Los demás los conocemos Nos presento ante los otros Están frías las aguas que nos representan Están frías las leyes Se calienta la lucha La espera ya es mucha Un oasis para el mundo congelado sin razón Treinta años va a la espera Durmiendo en un cajón Por todas las luces que restan y quedan Por esta península sagrada y cierta Y cada canoa del viento Surcando el canal Por los que ya estaban Por los que vinieron Por los que resisten Por los que se fueron ¿De qué sirven todos los puertos Sin donde llegar? Sin donde llegar Antes que el daño Nos cueste los años que siguen Antes que mañana es por hoy 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 ¡Gracias!